Hola que tal chicos de The Fortress Bienvenidos una semana más a esto que es domingo de cine Ya es nuestra segunda semana Que ha habido un buen volumen de reproducciones Nos han recibido bastante bien Así que se los agradecemos con toda el alma Porque así es como funciona ese bonito sistema Nosotros creamos el contenido, se los presentamos Y ustedes lo ven y lo comentan Así que siempre se les va a estar agradeciendo Y tratando de generar esta convivencia Respondiendo sus comentarios Y estar al pendiente de lo que les gustaría ver Es domingo de E3 Así que fanáticos de los videojuegos deben de estar muy al pendiente Ya tuvimos a Electronic Arts Sigue al rato a las 9 de la noche la conferencia de Bethesda Y después ya mañana estará Microsoft y Sony Así que fanáticos de los videojuegos Vamos a estar checando todas estas noticias Seguramente mañana podemos hablar ahí Tal vez hagamos un YouNow o un Livestream Para platicar acerca de qué se presentó en el E3 Y regresando al tema de cine Que se conecta un poco con los videojuegos Porque ya se estrenó en nuestro país este fin de semana Ratchet & Flank Que es una adaptación del primer juego Que lanzaron Insomaniac Games hace bastantes ayeres Y tiene todo el humor del personaje Lo cual siempre se aprecia cuando hacen este tipo de adaptaciones Porque es muy riesgoso Aquí la ventaja es que no trataron de hacer Como la típica adaptación hollywoodense Donde vamos a tomar el concepto del videojuego Y lo vamos a cambiar drásticamente No, es básicamente como si fueran los cutscenes ordenados Obviamente hay cambios en la trama Para un poco modernizarla Meterle nuevos chistes Ahora por ejemplo vamos a ver a los robots de Drax Del presidente Drek, perdón Estar texteando durante algunas escenas Entonces ya tiene como esta modernización Para el slang Para algunas situaciones Pero aún así se siente como si realmente Estuvieras viendo los cutscenes del videojuego Porque tiene toda la personalidad de los personajes Inclusive la voz es la misma James Arnold Taylor En inglés tiene voces como Sylvester Stallone Que es Victor el robot El presidente Drek es Paul Yamari Que es uno de los actores más reconocidos Aquí el doblaje no es mexicano Según yo es argentino Luego les checo bien el dato Pero si definitivamente no tiene actores de doblaje Tan reconocidos por nosotros Aún así no estorba en nada Está bastante bien doblado Tal vez algunas voces Si les falta un poco más de emoción Pero en general se disfruta Ya hay que considerar que está más orientada Al público infantil Pese a que el juego no es tan kid friendly Y hay varios chistes por ahí Que solo los mayores van a entender Pero aún así el juego es como un poco más adolescente Y la película si se bajó un poco más Hacia el terreno infantil Pero tiene muchos guiños a Star Wars Muchos de los encuadres Y de la forma en la que las naves Entran a batalla De alguna de las formas de las naves Inclusive la nave de los guardianes Tiene las alas en forma de X Igual que una X-wing Lo cual le da como esos toques A las batallas espaciales Que recuerdan mucho a Star Wars Y a la estética de Star Wars Va a haber varios guiños a cosas de Playstation Evidentemente Por ejemplo cuando un reportero Estará tratando de descifrar la especie de Ratchet Vamos a ver a Jack A Daxter de Jackie Daxter Vamos a ver a Sly Cooper Vamos a ver también cuando El Capitán Quark pone una USB Sale, se oye el sonido Del Playstation original Cuando encendías la consola Entonces tiene como estos guiños Que solo los fans más asuidos Asiduos tanto de Ratchet & Clank Como de Playstation en general Van a poder reconocer Si no has jugado a los juegos Y no sabes quién es No pasa nada La vas a seguir disfrutando Porque es una película Con muchos toques de comedia Sobre todo en el Capitán Quark Es uno de los personajes más graciosos Con los que cuenta la trama Porque es un héroe de acción Pero es una parodia de héroe de acción Entonces tiene todas estas cosas Como absurdas De cómo se presenta De la fama De siempre estar en pose heroica De ser como el poster boy Que todo el mundo adora Por ser el salvador Pero en realidad No es otra cosa más que un Saco de músculos Porque no es como la persona Más inteligente Pero es lo que da pie A mucha de la comedia Clank y Ratchet Están tal cual los recuerdan Y si es la primera vez Que los ven Porque nunca habían jugado Los juegos Pues van a conocer Una pareja bastante Simpática Y que funciona muy bien Por la combinación De sus personalidades Donde Ratchet Es un mecánico Clank es un robot Entonces Él es como más analítico Más de datos Muy similar a Trivial Pero como con más personalidad No tan quejumbroso Y no tan mayordomo Pero Ratchet Es esta especie de aventurero Que sueña con ser Un guardián galáctico Y unirse al Capitán Quark Y a sus aventuras Y se nos da el origen Del Doctor Nefarious Los que jugaron Ratchet & Clank Clank Up Your Arsenal Que era la tercera entrega Ya lo habíamos visto Como androide Aquí lo vemos todavía En su forma orgánica Lo cual es bastante padre Y si hay una Ligera secuencia Post créditos Para hacer un teaser De la posible secuela Y esto también es algo De lo padre Y del humor Que tiene esta película Que en algunos steals Cuando te anuncian Que va a pasar algo O que van a determinado planeta La misma película Se autoparodia Diciéndote Aquí viene una secuencia De acción Y por favor Sabían que venía Una secuencia Post créditos Entonces ese humor Que rompe la cuarta pared Siempre es como Más gracioso Porque tiene relevancia Que por nuestro entorno Y es algo que Aunque no hayas visto El juego O no conozcas Mucho del lore De determinado personaje Como es el caso De Deadpool Por lo menos Sabes que ha habido Dos profesores X En las películas X-Men Entonces cuando habla De Si me vas a llevar Con el profesor Pero con quien Con Macaboy O con Stuart Te causa más risa Que si habla De personajes De cómics Que no conocerías O que son como Muy Oscuros Dentro del canon Entonces no es como Tan familiar Por eso el humor De la cuarta pared Resulta como más universal Porque es algo Que puedes entender Porque está a tu alrededor Y también se estrenó El Conjuro Todavía no la he visto Pero bueno Eso lo vamos a comentar En la sección de estreno La otra reseña del día Es Buenos Vecinos 2 Que se estrenó La semana pasada Pero apenas La pudiera ver esta Es una Vélícula de comedia Comedia para adultos Evidentemente Bueno V15 O sea tampoco es como Que sea Tan drástica Pero bueno Si hay muchos chistes De drogas Muchos chistes sexuales Y entonces Si es como un poco Para un público De más añitos De 15 para arriba Es una secuela De la película anterior Con Zac Efron Y Seth Rogen Donde Seth Rogen Aparte de protagonizarla Es escritor Y es productor Porque pues Él se dedica a eso A escribir comedia Ha estado en infinidad De películas Ahí tiene una Película de culto Pineapple Express Con James Franco Y aquí sale Dave Franco Que es el hermano de James Y ahora se revela Como Bueno ahí tiene una revelación No sé cuántos fans Hay de buenos vecinos De la primera De la original Y si es spoiler o no Pero mejor Para no erronearle No les voy a decir Qué pasa con el personaje De Dave Franco Por si les gusta Recibir estas sorpresas Directamente Y básicamente Es un poco La trama de la primera Pero con otras circunstancias Porque en Buenos Vecinos La situación era Que Zac Efron Y su grupo De universitarios Se mudan Al lado de la casa De Seth Rogen Y su esposa Interpretada por Ross Vine Que acaba de nacer Su pequeña hija Entonces la usan Como la casa De la fraternidad Que es esta forma De organización Que tienen las universidades Americanas Donde te vas a vivir Al campus Y ahí te unes Con sus compañeros Y hacen su propia casa Y son como un subgrupo Dentro de la universidad Entonces eran muy fiesteros Y todo esto Y empezó esa rivalidad Entre Rogen y Zac Efron Porque él quería reventarse Pero el otro Tenía que cuidar a su hija Entonces como que Ya no empataban Estas dos cosas Aquí los vemos Ya después de esto Ya casi todos Ya tienen trabajo Nada más Zac Como que se quedó rezagado Porque literal Solo era el chico guapo Líder de la fraternidad Y nunca tuvo como Actitudes escolares Y reprobó materias En fin Nunca hizo nada de su vida Entonces no Está como perdido Porque no sabe que hacer Y justo La familia de Rogen Sigue avanzando Porque ahora ya viene Su segunda hija en camino Entonces deciden vender su casa Mudarse en una nueva Y ya tienen un comprador Pero tienen un periodo de prueba Y justo en ese periodo de prueba Antes de que el comprador Pueda decidir Si se queda o no Con la casa definitivamente Se muda Chloe Grace Moretz Que interpreta Al nuevo personaje De esta franquicia Bueno no sé Si sea franquicia Con dos películas Bueno El punto es que Chloe Grace Moretz Está en contra De todas las fiestas De las fraternidades Porque son muy machistas Se cambian bandos Y vamos a ver Muchas situaciones graciosas Mucha comedia física Y regresa El gag principal De la película anterior Que eran Las bolsas de aire También tiene Una de las mejores escenas De la película Y involucra Una de las bolsas de aire Así que Si les gusta El tipo de humor De Seth Rogen Que es muy de marihuana Muy de Vamos a fumar moto Y vamos a hacer Estupideces Pues la van a disfrutar Bastante Creo que es una película Graciosa Pero también depende Del tipo de humor Al que estés acostumbrado Puede ser que Para otros no tanto Pero Si quieren nada más Ver a Zac Efron sin playera Pues Adelante Ustedes sabrán Si gasto en 70 o 90 pesos En un boleto De entrada al cine Para reírse O para ver a Zac Efron sin playera Al final Es su decisión Y nadie los va a juzgar O tal vez sí Pero yo no Y esas son Las reseñas Así que vamos A la sección De estrenos Bueno Que se estrenó Hace fin de semana En nuestra cartelera nacional Tenemos dos películas extranjeras Una de ellas es Amor por sorpresa Que viene desde Alemania Donde un multimillonario Jacob se enamora De una chicuela del trabajo Pero por restricciones De la compañía Tienen que firmar Un contrato Que va a impedir Que florezca su relación Poniendo a prueba El romance que tienen También tenemos Una película holandesa Llamada El príncipe Hall Que trata de Aujuk Un joven holandés Que está en los barrios Bajos de Amsterdam Se enamora de Laura Pero Laura está saliendo Con el chico peligroso Del barrio Así que a Joke Tiene que rifarse Contra este vato Que si viene Muy muy pesado Por el corazón De la bella Laura Y la otra que tenemos Es un holograma Para el rey Con Tomo Hanks Uno de los actores Más multipremiados Muy querido por todos Que casi nunca defrauda Siempre sus películas Por lo menos Si no son obras maestras Cumplen con entretener Y en esta ocasión Es un drama Donde tiene que viajar A Arabia Saudita Porque su carrera Está devastada Está casi en la bancarrota Entonces tiene que ir A Arabia Saudita A venderle Al jeque árabe Su software Para tener juntas Holográficas Y en el proceso Se enamora de una local Pero obviamente Va a haber toda esta Confusión de culturas Más o menos Como en la terminal Donde también vemos Precisamente Este dilema De los problemas Para relacionarte Cuando hay diferentes Costumbres Cuando eres de otro país Y a veces Ni siquiera hablas El idioma Tu forma de ver Las cosas Es muy diferente Entonces se agradece Esta dinámica Porque es donde Tom Hanks Se luce En los papeles dramáticos Así que estos son Los tres estrenos Que tienen Evidentemente El Conjuro 2 Que es a Bueno Ahora se van a Londres Ahora ya no es Con la muñeca Que dio su spin off Que es Annabelle Aquí viajan a Londres La familia Worthington Para este Warren Dije Worthington Estaba pensando en En Archangel De X-Men No la familia Warren Ed and Lorraine Warren Viajan a Londres Y este Ahí investigan El nuevo caso Así que Si son fanáticos Del cine de terror Pueden checarla Yo la veré en la semana Y el próximo domingo Les tendré la reseña Esto es todo Por domingo de cine Nos vemos mañana Con el lunes de show Que ya toca Nuevo invitado Si quieren ver Las dos partes anteriores Con los gordos bastardos Aquí están en el canal Búsquenlas en la lista De reproducción Y mañana nos vemos Con el nuevo invitado Y seguramente Ahí en la tarde Haremos algo Para discutir Y platicar un poco Acerca del E3 2016 Y yo soy Kike Recuerden seguirnos En todos lados Como Fortress y T Y nos vemos mañana El lunes de show Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!